En Eidico estamos siempre buscando oportunidades de inversión para que nuestros clientes participen en proyectos de gran escala a los cuales no podrían ingresar de manera individual. El turismo es un negocio que se encuentra en expansión y con innumerables oportunidades de inversión. Es una actividad con atractivos márgenes de rentabilidad donde uno invierte y un operador profesional se hace cargo de la administración. Por eso, elegimos invertir en hoteles. Te proponemos invertir en tierra y ladrillos, algo seguro y tangible, con una renta muy atractiva. ¿Te gustaría ser dueño de alguno de nuestros hoteles? Parecería ser un proyecto lejano e inalcanzable. Sin embargo, el sistema Eidico lo pone al alcance de tus manos. Nuestra propuesta es que seas dueño del hotel de manera financiada. En la medida en que el hotel opera, comienza la posibilidad de acceder a una renta. Hay dos fuentes de renta, una que viene de un porcentaje de la utilidad del hotel. La otra opción tiene que ver con la revalorización de nuestro hotel. Además de ser una gran oportunidad de inversión, vas a poder disfrutar del hotel vos mismo. Y es un proyecto de inversión en economía real y tangible en un mercado de plena expansión. En Eidico conocemos las necesidades del mercado y detectamos las oportunidades. Elegimos lugares atractivos y en crecimiento para el turismo nacional e internacional. Por eso, te invitamos a que nos acompañes, que empieces a pensar en tu futuro. Desde 1994, 60.000 personas ya confiaron en nosotros para el desarrollo de 65 emprendimientos inmobiliarios. Vení a Eidico. Te podemos ayudar a invertir en economía real. Gracias por ver el video.